Yo no voy a ser otro capricho más en manos de tu corazón Si piensas solo en ti y el resto te da igual Tal vez te falte un poco de amor Tras la ilusión que te contenece más en un pasado que se fue No olvidas que al final se vuelven contra ti esas cosas que no has querido hacer Pretendas disimular eso que quieres echar ti al llorar Pero sola no estás porque yo llenaré tu soledad Y guardaré unas horas de vida para tu mejor día Cuando quieras soñar piensa en mí Y en las noches que te puedo dar Y en tu cuaderno en blanco te dejaría Lo que queda de tus días porque sola no estás No puedo asegurarte de que con quién estar en este mundo tan cruel Y ya sonreirás al otro y llorarás Pero a tu lado siempre estaré Y en las noches que te voy a seguir y dejar a un lado mi inseguridad Ya puedes confiar, ya puedes arriesgar Y en las noches que te voy a seguir y dejar a un lado mi inseguridad Y en las noches que te voy a seguir y dejar a un lado mi inseguridad Y en las noches que te voy a seguir y dejar a un lado mi inseguridad Y en las noches que te voy a seguir y dejar a un lado mi inseguridad Y en las noches que te voy a seguir